Hola, ¿qué tal? Soy Nadia Ávila y me da mucho gusto estar con ustedes en una nueva emisión de su noticiero Líder TV. ¿Qué les parece si iniciamos con la información más precisa y oportuna de hoy miércoles 10 de agosto? Iniciando en el ámbito local con la información de Ricardo Flores, como le hemos venido comentando sobre la posible recesión de Estados Unidos, el sector transportista de Nuevo Laredo se declaró en alerta máxima ante esta turbulencia financiera que también enfrenta Europa, lo que podría provocar una eventual afectación directa al comercio exterior. El presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga, Luis Roberto Moreno Sesma, advirtió que existen probabilidades de que se presente una catástrofe económica en la Unión Americana o a nivel mundial. Y aunque todo puede pasar, no es algo que vamos a ver en dos o tres meses, pero dentro de cuatro o cinco meses sí se puede presentar un descenso en el volumen de carga. Continuando ahora con la información de Erika Morales, en lo que va de este mes de agosto se han recibido un total de 30 quejas en la oficina de la Conducef, por lo que continúan trabajando en lo que es la atención a todas aquellas personas que requieren un asesoramiento. José Ibarra, encargado del módulo de la Conducef, explicó que continúan atendiendo a todas las personas que tienen algún problema con alguna institución bancaria. Agregó que de igual manera continúan trabajando con aquellas personas que ya iniciaron un proceso de queja para así poder darle una solución. Para más información, ustedes pueden ir a sus oficinas que se ubican en el edificio de Canaco, en la calle Obregón 2244, y el teléfono es el 719-1026, en un horario de oficina de lunes a viernes, de 9 a las 15 horas. Les recuerdo que su opinión es muy importante para todos los que formamos parte de Líder TV, así que no dejen de enviarnos sus comentarios a través de las redes sociales, en Facebook nos puede encontrar como Líder Laredo y en Twitter como Líder Guión Bajo Web. Por teléfono nos puede llamar a nuestra línea Líder, el número es el 711-2222. Siguiendo ahora con la información de Daniel Sandoval, el presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, informó ayer que se lograron positivos resultados con las gestiones realizadas en su visita a la capital del país, donde además se abordaron temas significativos en el desarrollo de la ciudad. En relación con la segunda partida presupuestal del programa federal Subsidios para la Seguridad Pública en los Municipios, el alcalde dijo que toda la documentación requerida se presentó en tiempo y en forma. El mandatario municipal expresó que los recursos mencionados se aplican en exámenes de control de confianza, así como la evaluación del personal y como el equipamiento que es necesario en la dependencia de seguridad. Con información ahora de Perla Martínez, las vacaciones de verano ya terminaron para muchos. Luego de disfrutar de este periodo vacacional, docentes de nivel básico reanudaron labores en las escuelas para realizar la planeación didáctica, el análisis de los programas de estudios, así como la incorporación de estrategias de aprendizaje y actividades de actualización y formación docente para aplicarlas en el próximo ciclo escolar. Juan Luciano Reyes Álvarez, jefe de Centro Regional de Desarrollo Educativo de Nuevo Laredo, señaló que los maestros asistirán al curso básico de formación continua y la primera etapa se aplicará del 10 al 12 de agosto a los asesores técnico-pedagógicos, a los supervisores y jefes de enseñanza y una segunda etapa será del 16 al 19 de agosto. La capacitación se impartirá a docentes de diferentes zonas escolares de primaria y de secundarias generales y técnicas, en cada una de las escuelas en las que determine el titular de la zona escolar. Con información publicada por el periódico San Antonio Express News, el presidente mexicano Felipe Calderón expresó su agradecimiento al alcalde de San Antonio, Texas, Julián Castro, para la relación pro-México de San Antonio, sobre todo en las inversiones de negocios. En la reunión en Los Pinos, Castro declaró apoyo a la reforma migratoria integral y a las inversiones de empresas estadounidenses que han hecho en México. Cabe mencionar que esta reunión ya había sido buscada anteriormente desde hace tiempo por la Cámara de Comercio Hispana de San Antonio, de la cual su presidente, Eddie Aldrete, estuvo presente, así como el presidente entrante del 2012, Raúl Lomelí. Por otra parte, Calderón dijo que se han ampliado 96 universidades, así como el aumento del número de ingenieros que se gradúan cada año. Ha construido cerca de mil hospitales y ha ampliado la cobertura del seguro de salud para millones de mexicanos, según cuentas separadas de la reunión de Castro y Aldrete. Pasando a la información estatal, la militancia priista tamolipeca se está preparando para recibir este sábado el foro de consulta Programa para México, promovido por la Fundación Colosio AC para la conformación de la plataforma política que tendrá el Partido Revolucionario Institucional para el Proceso Electoral del 2012. Sobre este evento, en conferencia de prensa, estuvieron Humberto Moreira Valdés, presidente del Comité Directivo Nacional del PRI, y Marco Antonio Bernal, presidente de la Fundación Colosio. Moreira Valdés informó que han realizado ya 13 foros de consulta en entidades federativas que son Aguascalientes, Chiapas, el Distrito Federal, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Yucatán. El siguiente foro será en Victoria, Tamaulipas, en el que se está convocando a la militancia a las 10 a.m. en el poliforum de la capital tamolipeca. Este evento es abierto al público, sin embargo, las propuestas se están coordinando desde las sedes regionales de la Fundación Colosio. Marco Antonio Bernal detalló que buena parte de las propuestas se han realizado a título personal por gente que se ha acercado a la Fundación para que se integren sus ideas en el programa Para México. El número de propuestas que se han recibido de manera directa por medios electrónicos y redes sociales es de 213 propuestas formales. Reveló que ha participado un 82% de los casi 2.000 seguidores del programa Para México en Facebook y un 93% de sus seguidores en Twitter. Antes de continuar, los invito a que formen parte de la programación de Líder TV. No se pierda hoy el programa Meta con la conducción de mi compañero Justino Silva y Mario Alejandro, quienes estarán entrevistando a Teo Orozco, él es técnico del equipo Bravos de Nuevo Laredo, y hablarán todo lo que a usted le interesa saber sobre fútbol. A las 5 de la tarde podrá ver el programa Líderes con la conducción de Marco Martínez, quien tendrá como invitado al ingeniero Carlos Montiel Saeb, gerente de Comapa, y estarán charlando sobre los diferentes proyectos que se avecinan. Estos y el resto de nuestros programas los podrá ver en nuestro canal en Ustream, el cual es Líder Informativo TV, o bien en nuestro portal www.líderinformativo.com. En el acontecer nacional, el presidente Felipe Calderón afirmó que hay una reducción en los índices de la violencia a la vez de que han caído cabecillas del crimen. De igual manera destacó que las fuerzas federales no bajarán la guardia y seguirán avanzando hasta ganar la seguridad de la población. El mandatario llegó a Ciudad Juárez ayer por la mañana a una visita breve a la inauguración de un hospital infantil de especialidades. La reunión tuvo el propósito de declarar la cobertura universal en salud en Ciudad Juárez y al estado de Chihuahua, pero el tema de la seguridad pública sobresalió incluso en la preocupación popular. En otras noticias, ahora en la información internacional, científicos de la NASA descubrieron que el tsunami vinculado al terremoto que asoló Japón el 11 de marzo fue el causante de la rotura de un iceberg en la Antártida. Científicos, geólogos y expertos en la materia habían relacionado anteriormente los desprendimientos de hielo en los grandes icebergs a otros efectos naturales tan alejados que no pudieran asociar la causa-efecto. Esto en un primer momento. Y se trata de la primera observación directa que demuestra una conexión entre los tsunamis y la rotura de icebergs a miles de kilómetros, según señala el equipo investigador. ¿Qué les parece si ahora vamos a conocer la información meteorológica con mi compañero Damián Aviña, quien ya se encuentra al otro lado del estudio? Adelante, Damián. Buen día. ¿Qué tal? Bienvenidos al Pronóstico del Tiempo. Ya estamos a miércoles 10 de agosto. Iniciamos la temperatura para ambos Laredos. Hoy presentamos una temperatura máxima de 44 grados centígrados y una mínima de 27 grados centígrados. Los valores en la escala Fahrenheit oscilerán de 111 como máxima y 81 grados en la mínima. Para hoy esperamos un cielo mayormente soleado que cambiará a despejado por la noche. Como ya escucharon, tendremos temperaturas bastante altas para hoy, así que procure utilizar un buen bloqueador solar, de igual manera mantenerse hidratado para evitar cualquier tipo de incidente. Es todo por hoy en la información climatológica. Nadia, regresamos contigo. Gracias, Damián, por tu información. Ahora vamos con Alma Blanco para conocer la información deportiva. Muchísimas gracias, Nadia, en el mundo de los deportes con la información local de Diego Reyes. Entonces, lamentablemente para todos los aficionados a la lucha libre de esta frontera, las funciones de los días 15, 22 y 29 de agosto de la Arena Cuatro Caminos serán suspendidas hasta nuevo aviso, al menos hasta que se regularice la circulación de los medios de transporte, tales como taxis y camiones urbanos que son utilizados por los aficionados para llegar a la arena. En otra información, el tamolipeco Dallas Alexis Martínez, pitcher de tan solo 16 años perteneciente al Club de los Broncos de Reynosa de la Liga Mexicana de Béisbol, inicia ya su camino hacia el sueño Liga Mayorista, ya que hace algunos días firmó con los Yankees el equipo más reconocido del mundo y se encuentra preparándose para retirarse hacia la filial de los Yankees en República Dominicana. Esto es todo en la información deportiva. Nadia, regresamos contigo. Muchas gracias, Alma, por tu información. Hasta aquí hemos llegado con las noticias del día de hoy. Yo soy Nadia Ávila y los espero mañana con mucha más información. Hasta la próxima. ¡Gracias!